A la la nita na na nita, ella na nita ella, mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la 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 nita na na nita ella, mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fentecita que corre, cara y senora, pero si no que nos da, canta dolorea, calla mientras la cuna se balancea. A la la nita na na, nita ella.